El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, ha anunciado que por 60 días más las personas que están rentando tanto lugares de residencia como locales comerciales no podrán desalojar a quienes están obteniendo este servicio. Lo que quiere decir hasta el próximo 20 de agosto se mantendrá este alivio en el que las personas podrán permanecer en sus lugares. Así no hubieran podido llevar a cabo el pago de este servicio por los meses que ya hemos registrado toda esta tragedia a cuenta del COVID-19. Además, el gobernador del estado de Nueva York anunció que los arrendatarios podrán precisamente acceder al dinero de seguro que se entrega una vez se cierra el contrato. Este es un dinero que se adelanta, es aproximadamente un mes de pago que se paga por adelantado y precisamente es el dinero al que pueden acceder estas personas para pagar todos los gastos que hacen parte del servicio que están prestando. Esto viene acompañado de otras ayudas económicas en las que están trabajando las autoridades locales previo a la repertura económica que está planeada a partir de este 15 de mayo, momento en el que termina Nueva York en pausa. Pero recordemos que toda esta estrategia va acompañada de entender que no es que todo el mundo se vuelque a las calles a partir del 15 de mayo, sino que a partir de ese momento se espera que algunas personas que son consideradas servicios esenciales puedan comenzar a llegar hasta estos lugares de trabajo. Esto por supuesto flexibilizando el concepto de quiénes son los que prestan un servicio esencial, pero se espera que haya más personas que puedan seguir teletrabajando para evitar que se colapsen lugares como el transporte público, las estaciones, el subway y por supuesto supermercados y otro tipo de lugares que normalmente cuentan con bastante afluencia de personas. En este momento, según las cifras recientemente actualizadas, tenemos 327.469 casos en el estado de Nueva York. Desde la Gran Manzana, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América.